Como una barbaridad, representantes de la sociedad civil calificaron las declaraciones del director de ética e integridad gubernamental al decir que no hay denuncias de funcionarios que cobran sin trabajar. Dayasera nos presenta los detalles. Tras el director de ética gubernamental, Lidio Cadet, revelar que no se han sometido denuncias para investigar si existen funcionarios que cobran sin trabajar en el gobierno, como una barbaridad fueron calificadas las declaraciones de parte de miembros del colectivo Poder Ciudadano y del movimiento Marcha Verde. Eso se entiende que en el país ya han quedado evidenciadas las supuestas botellas. El director de ética del gobierno se encuentra viviendo en otro país, quizás vive en el país de las maravillas que dibujó el presidente de la república en la rendición de cuentas, porque todos sabemos que la manera de manejarse de este gobierno y del partido de la liberación dominicana es manteniendo a toda una clase de activistas políticos y botellas que cobran, se reciben, se roban, se tragan el presupuesto, los recursos de la gente sin trabajar, sin hacer ningún tipo de aporte a la sociedad dominicana y a las instituciones públicas de República Dominicana. Toda la ciudadanía sabe que en este país prevalecen todavía inmensa cantidad de botellas y botellones y galones. En casi todas las instituciones del Estado hay nominillas, es decir, personas que sin trabajar se les entrega un salario de los recursos del pueblo. Y para colmo, también existen grandes salarios, supuestos asesores en todas las instituciones. Mientras que el director del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Fernando Peña, expresó que las afirmaciones de CADET no son más que mecanismos de entretenimiento. Este país es un país que tiene un Estado corrompido. Este país es una nación que tiene un gobierno que admite que es corrupto. Este país tiene un presidente que es capaz, dice él, de comerse un tiburón. Entonces, en este país hablar de ética desde la lógica y la voz de cualquier funcionario es un acto de burla a la nación dominicana. Ni Lidio Cadez, ni Leonel Fernández, ni Gustavo Montalvo, ninguno tienen el más mínimo elemento moral. Lidio Cadez realizó estos pronunciamientos en franca alusión al señalamiento del portavoz de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, hacia un funcionario que devengaba un salario sin cumplir con sus funciones. Daya Sena, CDN.